El incumplimiento en el cronograma de pagos adeudado por el Ministerio de Educación de Panamá afectó a 712 maestros, quienes no recibieron sus quincenas completas. Otros 213 quedaron fuera. Mediante este comunicado, el despacho educativo indica que los pagos de este personal se harán antes de que finalice este mes de octubre, bajo la promesa de que la institución ha tomado los correctivos necesarios para que esta situación no vuelva a ocurrir. Tienen 13 quincenas que no han cobrado un solo centavo. Esto nos preocupa muchísimo porque son compañeros que tienen que hacerle frente al alto costo de la vida. El Ministerio de Educación de Panamá pagó la totalidad de las deudas solo a 1.132 educadores, alegando que por decreto la Contraloría General no puede pagar más de 3.500 dólares por mes. Los docentes aspiran reunirse en este despacho para que se les aclare esta situación legal. De no darse lo que es el pago a los educadores, nosotros vamos a tener que tomar acciones porque no podemos dejar en la indigencia más de 500 educadores que todavía hasta la fecha no han cobrado un solo centavo. Y este era un compromiso de haberse pagado desde el mes de septiembre. Más de 600.000 estudiantes están dentro del sistema de educación pública en Panamá y otros 120.000 en la educación privada. Pero ¿qué piensan ellos y sus padres de los educadores y de la actividad educativa? Debemos apoyar que se respeten los derechos no solo de los educadores, también de todos los trabajadores. Sin embargo, si la lucha que necesitamos enfocarnos en este momento es con los educadores, pues con ellos debemos estar. El conflicto no solo es que no le pagan a los profesores, sino el estado de las escuelas, el sistema educativo que tenemos, que hacen pruebas de PISA y de... hacen muchas pruebas aquí en el país y siempre salimos con resultados bajos. El impulso de dejar tanto lo teórico y ser más práctico, porque ya estamos en un siglo XXI en que hay más tecnología. En julio, los docentes, tras una semana de huelga que paralizó las clases a nivel nacional, acordaron un cronograma de pago de deudas, así como el aporte del 6% del PIB para la educación. Según los dirigentes gremiales, el Ministerio de Educación en Panamá no les cumple y además adeuda más de 7 mil dólares por cada docente. Desde Ciudad de Panamá, Yasmin Velasco, CB24 Noticias.